Estoy feliz de haber podido asistir, de haber podido ver este trabajo por fin terminado. Sé que les costó mucho a las Gaby el seguir produciendo, el conseguir traer a la directora, el servicio y todo. Estoy feliz, feliz de haber visto una propuesta tan en Argentina, tan irreverente. Tan fuerte, tan enunciante, tan divertida, no se baja en ningún momento. Hay unos silencios maravillosos, tan bien mantenidos. Feliz, feliz, feliz.